es casi noches otra vez aquí de nuevo digo de nuevo porque vengo del directo de la comunidad hay una horita pero es que antes vengo de una hora y pico de una entrevista me sé buena a la luna de nuevo por aquí iván feli bueno es el número es el vídeo número 27 del reto de los 30 días araceli raúl fernando muchos que nos acabamos de ver aquí sí aquí sí aquí sí que darle a los corazoncitos al me gusta y tal para que facebook extienda el vídeo darle a compartir también para que ayude a más personas y nos ya casi todo lo que es aquí acabamos de vernos en la comunidad así que vamos a hablar de de la importancia de la estimulación mental el por qué creo y por qué aconsejo siempre trabajarla normalmente siempre hemos siempre hemos entendido o siempre hemos creído entender o si siempre nos lo han dicho que el perro te veo a la vuelta que voy a sacar altomania a la serie ahora qué tal continuamos contigo sí sí creo que vais a soñar conmigo vais a soñar así más bueno bueno el tema de la estimulación mental en como decía voy a centrarme en esto como luego esto lo cuelgo en youtube que lo voy a mirar en lo que ponéis el tema de la estimulación mental es importante porque siempre nos han dicho que el perro tiene que hacer ejercicio y siempre y nunca nos han dicho que la mente del perro también tiene que trabajar no qué pasa que que cuando en mi caso en mi caso particular yo vengo del perro de trabajo vale el perro de rescate y el perro detector entonces yo siempre he estado muy unida al mundo del olfato al mundo del trabajo al mundo del perro del trabajo y al mundo del perro de olfato que utilizar su nariz para conseguir para buscar lo que sea en mi caso eran personas en el tema de rescate y explosivos en el tema de el perro detector al final el perro detector un perro detector puede ser detector de cualquier cosa que huela incluso el detector de mandarinas da igual el tema es lo que le enseñes pero lo que vengo a decir es que claro al venir de esa filosofía del perro de trabajo siempre he tenido muy en cuenta que aunque no era algo que se extendiera el mensaje porque estaba más centrado todo en el mundo del perro de trabajo al perro particular al perro de al perro de casa normalmente nunca se decía que tenía que trabajar su mente no entonces de un tiempo hasta parte de unos años hasta parte se ha extendido el tema de que además de que ejercicio físico al perro también hay que darle estimulación mental cuando hablo de estimulación mental yo me refiero a que el perro tiene que pensar a solucionar un con un conflicto no es un conflicto es un una situación bien sea de juego bien sea de trabajo para poder llegar al objetivo vale es es una el perro tiene que concentrarse en algo que le estimule a trabajar su mente vale bien sea a nivel de pensar porque los perros también piensan a resolver problemas vale e incluso y también a nivel de nariz un perro detector también sabe a resolver problemas porque cuando un perro detecta al final si tú trabajas un perro detector claro él le va a dar el cono de olor pero luego un perro bien entrenado lo que va a hacer es averiguar de dónde viene ese olor y si no es una y si no puede acceder fácil fácil fácilmente por el contexto va a pensar cómo resolver esa situación para llegar a ese punto en el que él en este en este caso en concreto desde donde sale el olor vale por ejemplo en el perro de rescate el perro huele o sea el perro detecta el olor de la víctima pero luego tiene que saber llegar a esa zona en concreto de donde sale directamente el olor que es donde está realmente la víctima o sea el perro primero le viene un cono de olor pero los conos sabéis que los conos cualquier cono es así no el perro a principio le llega el olor en la zona en la parte amplia y luego tiene que ir hacia la parte estrecha del cono que es donde sale el olor eso hace pensar al perro pero no solamente esto también hay juegos de estimulación mental que no es tanto de oler sino que es tanto de cómo resuelvo esto para poder llegar a la recompensa son los juegos que han salido típicos para los perros de casa no para los perros caseros para los perros de compañía vamos a llamarle así pero es que no trabajan de forma habitual entonces los hay que los puedes comprar en la tienda que es nuevamente es que le tienen que dar con la pata o tienen que sacar la pieza con la boca o lo que sea para llegar al premio que normalmente es la golosina es industria de comida entonces el perro huele donde está lo que le hemos metido y luego tiene que ir pensando e ir probando cosas hasta llegar al objetivo que que tiene vale tengo aquí a mis yo a mi lado en él está ahí lavándose pero aparte de los juegos de estimulación mental que se pueden comprar también evidentemente tienes los juegos de estimulación mental que tú puedes hacer en tu casa con una simple botella con simples vasos con simples conos lo que tú quieras no qué importancia tiene esta la importancia tiene en que si nos centramos solo en el ejercicio físico para cansar a un perro que es lo que siempre nos han dicho lo que vamos a conseguir es un atleta canino tú cuando entrenas tú cuando haces ejercicio al principio te va a costar y vas a estar 10 minutos si no estás acostumbrado al ejercicio o si siempre estás acostumbrado a hacer 10 ejercicios vas a vas a durar 10 minutos pero si sigues haciendo ejercicio físico luego vas a durar 15 luego vas a durar 20 luego vas a durar 30 luego vas a durar una hora entonces para tú cansarte cada vez vas a necesitar más tiempo y esto es lo que hacemos con los perros está el típico cansancio obsesivo compulsivo que yo no recomiendo nunca salvo 5 minutitos que es el típico de tirar la pelota constantemente entonces hay veo muchos perros obsesivos muchos 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 por la creencia que hay de que tirándole la pelota a una hora el perro se va a cansar no tirándole la pelota a una hora el perro lo vas a uno obsesionar con la pelota y dos lo vas a hacer un atleta cariño vale y tres vas a ver vas a tener un perro neurótico entonces es más para jugar con pelota no sino cuando sea regulada el juego vale dicho todo esto para mí el equilibrio tiene que estar entre el que el ejercicio físico y el ejercicio mental y casi que le doy más importancia al mental que al físico el físico con un mínimo en función de la energía que tenga nuestro perro claro no es lo mismo un bulldog o un carlino que que un podenco vale no no van a tener la misma energía entonces físicamente va te va a tirar mucho más un podenco que no un carlino pero además de eso son perros que necesitan también trabajar la mente necesitan pensar necesitan hacer cosas los perros ahora se han puesto de una de unas décadas aquí de moda como animal de compañía animal de mascota pero el perro es un perro de trabajo de por sí es un perro de trabajo el perro de trabajo perro de guarda perro perro de caza perro que cobraba piezas de la caza vale entonces el perro de forma originaria luego sacaron luego el hombre ha hecho sus historias y empezó a crear razas de compañía de belleza y historias no pero el perro su genética es de trabajo por lo tanto es muy importante saber qué genética también tiene nuestro perro porque en función de la genética vamos a tener que ir hacia un tipo de trabajo o hacia otro vale no es lo mismo un rottweiler que que un galgo vale o que un podenco o que un o que un braco ok o que un labrador uno es un perro de caza otro es un perro de cobro otro es un perro de 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 presa y de defensa pues vamos a ver también que requiere que trabajo mental requiere nuestro perro para moldar ese trabajo a nuestro perro pero imprescindible tienen que pensar tienen que hacer un trabajo mental para que el perro esté realmente equilibrado vale el ejercicio físico no vale sólo para ni para cansar al perro ni para evidentemente que luego se quede tranquilo y esté totalmente equilibrado ok así que darle mucha importancia a esto pero tampoco os obsesionéis quedaos en el intermedio vale en la zona intermedia porque vamos de un extremo al otro entonces en vez de tener en vez de pivotar de un extremo al otro vamos a quedarnos en la en esta zona de aquí que es voy a trabajar el olfato o la estimulación mental hasta aquí y voy a trabajar el ejercicio físico hasta aquí no queremos ir vale que que ya sabemos cómo funcionamos los humanos basta que nos digan una cosa para que nos vamos todos corriendo aquí nos dicen otra y nos vamos todos corriendo acá vale no usemos también el sentido común ok que es el sentido que menos común hay a ver va a ser cortito siempre digo lo mismo pero es que ya llevo toda tarde hablando a fernando araceli feli iván ana esther araceli milagros lian a itzi ana sigo aquí sensei ben y ulises ángela iván cristina begoña carlos helena ulises salidos cordiales desde méxico saludos cordiales desde españa esmeralda lucía iñigo lale eva al bilio cuca buenas ulises tengo una pregunta cómo hago que el perro avise cuando detectó el olor yo trabajo rastreo de cadáver pero sólo posiciona pero no ladra bueno lo primero que tienes que hacer es enseñar primero tienes que definir qué marcaje quieres si activo o pasivo en función del marcaje que quieras yo cuando trabajo un perro detector lo primero que enseño es a marcar es el marcaje bien sea el ladrido bien sea el sentado en los casos que he trabajado vale entonces yo lo primero que hago antes de empezar a trabajar a nariz es el marcaje asociado a un olor es decir cuando tú huelas esto tienes que ladrar o tienes que sentarte vale y luego ya le enseño a buscar el punto a punto trata 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 pero yo empiezo primero por el marcaje porque así cuando el perro empieza a trabajar empieza a reconocer el olor ya va a saber cómo marcarte vale ya saber que es y si no siempre le puedes ayudar siéntate vale entonces pum premio entonces tú tienes que decidir un luises primero cómo quieres que te marque si tú quieres que te marque ladrando tienes que enseñar a ladrar a la orden cuando tú ensayas a ladrar a la orden a tu perro cuando el perro te marque puedes hacer dos cosas depende si vas con olor de referencia o no si vas con un olor de referencia fijo enséñale a ladrar tu perro le enseñas a ladrar a la orden vale luego asocias el ladrido a ese olor para que cuando él huela ladre y si no lo que puedes hacer es que primero le enseñes a ladrar a la orden cuando el perro busque y te encuentre ladra muy bien ladra muy bien premio entonces él irá asociando de que encontrar el olor más el ladrido es igual a premio vale paqui guadalupe muy buenas y mucho tiempo sin verte hola hola qué tal guapísima obadonga salva siria muy buenas nieves montes rebeca alina josemaría cristina enrique alejandro muy buenas anna monia hasta cuando hay que ir variando los juegos de olfato si cada vez hacemos el mismo juguete pierde la utilidad y el perro siempre o el perro igual tiene que acordarse de cómo se hace depende de lo que quieras hacer ana los juegos de estimulación mental los que se compran evidentemente tienen un tiempo una vida útil limitada porque una vez el perro aprende lo que tiene que hacer ya lo va a hacer entonces se lo tiene que complicar quizás no es tanto variar el ejercicio sino complicarle ese ejercicio vale por ejemplo una de las cosas que hacemos o que hago cuando o que hacemos cuando trabajamos un perro detector pues nosotros siempre empezamos digo nosotros porque yo trabajo colaboraba colaboraba con y a veces colaboró con una empresa de madrid que se dedica a la detección de explosivos entonces yo a veces le he entrenado perros y incluso los míos los entrenado para trabajar para ellos entonces lo que lo que siempre hemos hemos seguido siempre una premisa que es primero asociar el olor a un marcaje y luego empezar siempre por el punto a punto porque porque el perro tiene que tener en el caso de la detección y si yo es lo que recomiendo aunque no sea detección vale que es una estructura de búsqueda entonces una vez que es una estructura de búsqueda tienes que empezar muy sencillo el punto a punto se empieza con un punto después empieza se puede seguir con dos después con tres después con cuatro después con cinco después con hileras luego a partir de ahí tú puedes complicarle la vida en el punto a punto puedes que algunas veces el el olor esté en el primero nada más salir porque es el que se suelen saltar sabes entonces eso es una complicación porque realmente el perro va enfilado entonces el hecho de ponerse en el primero le rompes el esquema es es coño y normalmente van y tienen que volver porque dice uy estaba aquí vale otras veces en el último otra vez en la mitad otra vez en tal y luego a partir de aquí es complicado y luego una vez ya saben el punto a punto que saben una estructura ya puedes enseñar a buscar en cualquier cosa en palets en cajas en muebles en lo que te dé la gana o sea al final no es cambiar el ejercicio sino es complicarle o sea más que complicarle es avanzar la complejidad del ejercicio para que cada vez se tenga que esforzar más en él vale o sea no no nos comamos la cabeza quizá tanto en en que hago de diferencia como cambio el ejercicio sino como lo como lo dificulto un poco más para que tenga que pensar más o esforzarse más en encontrar ¿vale? Casabasari Gina, Moisés, Ana, Nax, Alberto, Adrián, Pili, Mingo, Isabel, Andrea, Andrea, Miquel, María ¡Ay! ¡Por dios! Ulises, es un ganadero australiano, actividad muy fuerte y buen trabajo en búsqueda y rastreo pero sólo posiciona puedo mantener esa forma por recomendación de que trabaje el ladrido el marcaje activo o pasivo eso es muy personal normal a ver en trabajos profesionales en drogas se utiliza por ejemplo el marcaje activo por la general que es rascar normalmente, muy pocas veces es ladrar, normalmente es rascar y en cambio en explosivos sí o sí tiene que ser el sentado el sentado o el tumbado ¿vale? es un marcaje pasivo porque hay explosivos que se detonan con sonidos fuertes y evidentemente como rasque salimos todos volando entonces, y con las minas también, con las minas es un sentado y un sentado a una distancia ¿vale? o sea para que con las patas no las ponga encima de la mina entonces, en función de lo que tú estés buscando pues puedes decidir, si no es nada profesional pues tú decides, a ver, ¿qué prefiero? ¿que marque de forma activa o que marque de forma pasiva? y a partir de ahí se lo enseñas, da igual en rescate por ejemplo lo que se hace es ladrar ¿por qué? porque en rescate tú pierdes al perro de vista muchas veces entonces, si tú pierdes al perro de vista y no te ladra cuando encuentra a la víctima no te vas a enterar nunca de que ha encontrado la víctima ¿vale? a ver, sí que hay casos en los que a veces lo que hacen es el regreso al guía ¿vale? sobre todo, bueno se está trabajando en otro tipo de modalidad también de explosivos sobre todo explosivos de cinturón que vayan y vengan ¿no? pero es lo menos habitual lo normal por ejemplo es en rescate es ladrido en drogas es rascado y en explosivos es sentado o tumbado a partir de aquí tú decides cuál quieres ¿vale? Débora, Ana, Patricia en el caso de que es rastreo si ves que el rastreo es de larga distancia y que se te pierde de vista puedes entrenar el ladrido para tú al menos escuchar que el perro ha encontrado lo que está buscando Débora, Ana, Patricia, Natalia Noelia, Mariano, Fernanda ¡Olé! ¡Ay! ¡Qué retaíla de pasar lista! Bueno chicos y chicas esa es la situación trabaja rescate pues entonces si trabaja rescate ladrido Ulises es lo que te recomendaría porque trabajar en rescate significa trabajar largas distancias y significa trabajar pérdida de vista o sea tú pierdes de vista al perro por lo tanto para tú enterarte que el perro ha marcado tiene que ladrar para tú poder escucharlo entonces enséñale a ladrar a la orden y luego asocia el ladrido más que a un orden de referencia porque en rescate por ejemplo no se usa el orden de referencia porque tiene que buscar simplemente una persona entre los escombros entonces no hay el orden de referencia entonces lo que se hace en rescate es evidentemente es trabajar el ladrido cuando encuentra la víctima y la víctima es un figurante en el entreno y es la víctima la que una vez que el perro sabe ladrar a la orden activa la orden de ladrido entonces es la víctima que dice ladra, 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 ladra y la víctima le da el premio es la parte inicial del tema de rescate en este caso no se como como porque dices que es rastreo claro rastreo es una cosa y venteo es otra en rescate normalmente se utiliza se trabaja con venteo no con rastreo rastreo es más rastreo se utiliza más en personas desaparecidas con olor de referencia y también en el mindtrailing pero en rescate, rescate, rescate de escombros o rescate de víctimas que es un conglomerado de víctimas que no es una víctima sola no es un desaparecido no hay olor de referencia vale, entonces son diferentes maneras de trabajar y no sé exactamente cuál es tu sistema vale Casabasari el premio casi siempre lo he visto con peros de buena presa, los buscan y dicen que son peros peloteros, pero se puede hacer algo con peros de baja presa uy, no sé lo que me estás diciendo no, no, no sé lo que me estás diciendo Casabasari el premio casi siempre lo he visto con peros de buena presa de buena presa de qué nos buscan y dicen que son perros pero se puede hacer algo con peros de baja presa no termino de entender lo que me quieres decir como las palabras de nuestro español con vuestro español a veces cambian no termino de entender Cuca si le escondo algo con comida mi pregunta es si cuando lo encuentras es mejor darle comida dentro del con o sea lo que ha encontrado es mejor premiar aparte quiero decir que el premio no salga de lo que ha encontrado no sé si me he explicado sí, lo has explicado perfectamente depende aquí todo es muy depende depende del perro yo por ejemplo hay perros a la hora de entrenar la detección he empezado directamente con el olor de referencia y hay perros en los que he tenido que empezar combinando la pelota en este caso que era el premio con el olor entonces buscaba la pelota pero a la vez iba incorporándose el olor hasta que quitaba la pelota y solamente estaba el olor y el premio el premio por regla general en mi caso siempre suelo darlo aparte pero que es juegos caseros que no va a ser profesional y perfectamente el premio puede ser el mismo premio lo que mismo encuentre lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que si luego vamos a ir complicando el ejercicio hasta un punto en el que no va a ser posible que él coja lo que encuentra por la dificultad del ejercicio le vamos a tener que premiar por otro lado vale entonces son cosas que tenemos que ir viendo para luego no confundir al perro y que aunque le premiemos por fuera insista en querer coger el premio de dentro no sé si me he explicado perdón Alberto se refiere a la mordida con el mordedor es que bueno si es con el tema del mordedor la mordida del mordedor que hace empresa con el mordedor es que el premio al final la recompensa la motivación de un perro cuando busca puede ser un mordedor puede ser la pelota o puede ser ahora se está trabajando con comida a mí es que no me gusta trabajar con comida en estos casos tampoco salvo 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 perros que se excitan muchísimo con el premio y entonces no terminan de fijar el marcaje vale porque están más pendientes de que le tires o que juegues a marcar entonces ahí quizá para un marcaje más además de pasivo que sea tranquilo se puede hacer con comida vale pero para mí en casos muy puntuales yo prefiero que la motivación del perro sea el juego el juego pelota o churro o mordedor vale y eso tiene que ser para mí la motivación más que la comida eh milagros el marcaje dependerá de las características del perro el mío no es de ladrar por ejemplo eh sí podrá tener que ver pero a ladrar también se enseña hay perros que hay personas que dicen no han visto ladrar nunca a su perro y de repente sale una situación en la que de repente ladra el perro y dice uuuh no lo había escuchado nunca es cuestión de sacar en la motivación primero la frustración derivada de la motivación para sacar el ladrido vale lo que pasa es que hay que tener cuidado porque enseñar a ladrar a la orden para luego enseñar a callar a la orden significa que hay un proceso en medio que nos va a pedir las cosas constantemente ladrando entonces pero pasado esa fase el perro ya se va a distinguir el ladra y el calla vale pero que sepáis que hay esta fase intermedia que el perro dice wow cuando ladro consigo cosas porque es lo que queremos que ladre para conseguir entonces dices wow entonces voy a ladrar para conseguirlo todo pero luego tenemos que irle diferenciando cuando va a conseguir lo que eh quiere ladrando y cuando no le va a valer para nada el ladrido y todo es un proceso vale Juanca muy buenas Daniela Feli hola te estoy escuchando me parece muy interesante y buena la información además de hacerla fácil para que pueda entender y poner en práctica yo que me alegro me gustan las cosas sencillas no me gustan los tecnicismos no seas más profesional porque se tecnicique se tecnicique se tecni cique se pongan palabras técnicas a ver me explico mejor generalmente he visto que los perros de búsqueda de trabajo de detección rescate de narcóticos explosivos son perros de buen instinto de presa locos por la pelota mi pregunta se puede sacar algo con los perros de bajo instinto de presa que no les motiva la pelota a morredor difícilmente eh Cazabasari si tienes un perro que no le motiva el juego y que no tienes y que no encuentras nada que le motiva difícilmente va a trabajar porque para que el perro trabaje tiene que eh el trabajo tiene que ser un juego y para que le motive eso tiene que tener ganas de jugar porque ese trabajo forma parte del juego para ti es un trabajo pero para el perro es juego entonces un perro para que para tú ponerlo a trabajar de para tú ponerlo a entrenar como perro de búsqueda me da igual que sea de narcóticos de drogas bueno en ese caso lo mismo de explosivos o de rescate tiene que tener mucha motivación tú no puedes entrenar un perro sin motivación porque vas a querer motivarlo y te va a mirar como diciendo que hace este ¿sabes? lo vas a mandar a buscar y vas a decir busca tú ay yo me quedo aquí sentado o aquí oliendo la florecita que me gusta más entonces da igual que sea eh una motivación más de presa o más de pelota pero eh tiene que tener motivación ¿vale? hay que buscarla a veces pensamos que no tiene motivación el perro y lo damos por descartado pero lo que pasa es que nos hemos acomodado a que si no es de una manera o de otra el perro ya no es motivable no hay que buscarse las vueltas para encontrar la motivación del perro ¿vale? Sandra Paqui te has explicado muy bien gracias de hecho Pipe ya se sube quedar parado mirándolo en contado en lugar de ir a cogerlo jajaja José Luis Perry Carolina muy buenas Josefina Enrique Federico Ana Alberto me encanta escuchar a personas como tú y Manuel Pacheco lo explicáis de forma sencilla y sin complicaciones bueno yo que me alegro ya te digo a mi me gustan mucho las cosas sencillas a mi no me compliques la vida con palabrejas porque y sobre todo para hacerte interesante ¿sabes? esto me repatea una barbaridad y a mi llámame simple yo soy de campo que a mi me gustan las cosas masticadas y es como a mi me gusta darlas a mi me gusta explicar las cosas como yo las entiendo si yo las entiendo sencillas por hacérmela interesante no te voy a poner palabras raras porque voy a parecer más interesante pero no me vas a entender y quizá yo tampoco cuando meta palabras raras ¿sabes? entonces la vida es sencilla y lo que pasa es que la complicamos nosotros y así son las cosas y así os las hemos contado Vanessa, Sandra aquí la con el fuego no es que le motive es que le excita muchísimo y se me sube de revoluciones bueno ahí está el problema también en algunas cosas a veces hemos obsesionado mucho al perro con algún juguete y entonces se nos pasa de vueltas yo por ejemplo la última perra que tuve en casa para entrenar la habían subido mucho con pelota entonces la perra estaba literalmente obsesionada por la pelota y al principio estuve trabajando con ella con la pelota de motivación ¡buah! pero me costaba muchísimo que se quedara marcando o sea marcaba pero enseguida se movía ¡tíramela, tíramela, tíramela, tíramela! y no o sea un perro de explosivos tiene que marcar y quedarse ahí clavado y entonces no entonces ahí ese era uno de los casos en el que yo sí que metía comida que tenía que meter comida ¿por qué? porque la comida no le motivaba tanto y entonces la tía buscaba y entonces el premio era me acercaba a ella le daba el premio y entonces se quedaba ¿vale? pero por eso digo que cada caso es diferente y si un juego le motiva muchísimo tanto que se pasa de vuelta busca otro que empieces desde cero y controla que no se suba tanto de vuelta ¿vale? Viviana aquí la vino así loca por la pelota pues entonces búscale otro recurso otro juego que no se existe tanto ¿vale? otro material otra textura otra forma en vez de pelota mordedor cuerda lo que sea ¿vale? pero que quizá no se vaya que no se vaya tan de vuelta chicos y chicas a final media hora si es que no me callo ni bajo el agua nos vamos a ir que yo tengo ganas de estar callada un rato y nada nos vemos mañana en el vídeo número 28 del red de los 30 días que ya lo terminamos esta semanita ¿vale? ya vais a poder relajaros y y dejad de soñar en la pesada esta de de las sudaderas nos vemos mañana ¿vale? hasta luego que paséis muy buena noche chao